Tengo que enseñarte algo increíble. ¡Mira! ¡Hola! ¡Un cojín de pedos! ¡Qué bien! No, eso no. Esto. ¿Qué? ¿Sólo es un cómic? ¡Sólo un cómic! ¡Es que ya has vuelto loco! ¡Es una auténtica pasada! ¡Es Bloca el Guerrero! ¡El guerrero número uno capaz de derrotar a cualquier ser del universo! ¿Y sabes qué, hermano?